Suben los tipos de interés y con ello también se hace mucho más difícil el acceso a crédito y claramente se reduce la demanda para el sector inmobiliario. Si veis este gráfico, este nos muestra la evolución del Euribor. El Euribor está aproximadamente a 3,7%, actualmente ese es el tipo de referencia al que se prestan los bancos. 3,7% con una inflación que está en el 5 y pico son todavía tipos reales negativos. Por eso no se está generando una contracción del crédito muy significativa en la economía. Pero tenemos que ser muy conscientes de varias realidades. La primera, la lucha para combatir la inflación probablemente haga que se vuelvan a subir los tipos en la próxima reunión del Banco Central Europeo y que una vez que se suban se mantengan a ese nivel durante un tiempo. La lucha contra la inflación, ojo, requiere después de una reducción del balance y de la cantidad de dinero en el sistema, del balance del Banco Central Europeo y de la cantidad de dinero en el sistema. ¿Qué significa reducir la cantidad de dinero en el sistema? Que va a haber menos ofertas de crédito, que va a haber menos condiciones laxas en la economía. Vamos a ver eso porque es importante mirar el siguiente gráfico sobre la situación del mercado inmobiliario en el mundo. Veréis, mucha gente nos ha escrito preguntando, bueno, pero ¿por qué no está subiendo el inmobiliario? Es una buena oportunidad invertir en inmobiliario ahora que la inflación está subiendo porque el inmobiliario históricamente ha sido una buena manera de protegerte contra la inflación. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, veréis. Cuando los tipos de interés eran extremadamente bajos y negativos en términos reales y nominales y la liquidez máxima, los precios del inmobiliario en todo el mundo se han disparado y se han disparado muy por encima de los salarios, de la capacidad de compra, etcétera, etcétera. Ahora, si veis, eso llega a un máximo justo cuando empiezan a subir los tipos, es decir, aparece la inflación y empiezan a subir los tipos y el precio del inmobiliario en los países de los que estamos hablando, que son los países desarrollados, empieza a rebajarse. Es normal porque, claro, la subida previa como asset class, como activo del inmobiliario, ha sido ya reflejada, es decir, no es que no proteja contra la inflación, es que ya reflejaba una inflación que se estaba generando en los activos financieros a través de toda esa cantidad de dinero. Por lo tanto, es normal que ahora corrija, pero claro, no está corrigiendo a niveles que vaya a desplomarse tipo el año 2008, porque las condiciones son muy diferentes, las empresas no están tan apalancadas, los ciudadanos no están tan apalancados y, por lo tanto, al minar el sector inmobiliario, lo que hay que ser, lo decimos siempre en este programa, es muy selectivos, porque si no somos muy selectivos y nos dejamos llevar simplemente por cualquier cosa, es donde se generan los problemas. El inmobiliario comercial, el que más riesgo tiene. Primera vivienda en las ciudades tensionadas, el que menos riesgo tiene. Segunda vivienda en los lugares donde más se construye y más construcción ha habido, donde más riesgo hay. Vamos a ir a este otro gráfico, porque vamos a hablar de, para nuestros amigos de Latinoamérica, Argentina ya alcanza un nivel de inflación del 104%. Y muchas veces, los que sufrimos en las redes sociales a los que se creen la teoría del dinero mágico de los gobiernos, te dicen que la inflación no tiene nada que ver con la masa monetaria. Ojo, mirad, el aumento de la masa monetaria en los últimos dos años en Argentina es del 110%. En los últimos diez años, el 1.659%. ¿Qué significa esto? La destrucción absoluta del poder adquisitivo de la moneda. Esto no es, porque muchas veces en Argentina me dicen, bueno, la Reserva Federal también imprime dinero. Esto es más de 10 y 20 veces lo que aumenta la masa monetaria a Estados Unidos y eso que Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo. Si además de aumentar masivamente la masa monetaria, la demanda de esa moneda se desploma, porque ni los argentinos quieren esa propia moneda, ahí está la evidencia de esa destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Es curioso que se hayan juntado, perdonad, es curioso que se hayan juntado 11 países para hacer una alianza contra la inflación. Atención a la lista de los países, que es para leerla. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela. Es decir, todos los inflacionistas, todos los populistas que se dedican a imprimir dinero si pueden, todo lo que puedan para destruir el poder adquisitivo de los salarios y de los ahorros, resulta que se juntan en un club antiinflación, porque le echan la culpa de la devaluación al dólar, no a su moneda, cuando el problema es que su moneda en Cuba, en Venezuela, en Argentina y en los países que le siguen, es que no la quieren ni sus propios ciudadanos. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario.